Las olas ya no vienen a su final Triste se queda el tiempo sin tu presente Triste suenan las notas de mi cantar Puede que otro verano no vuelva a verte Puede que incluso pienses que te olvidé Pero aunque ahora vengas, no conozco el verano Siempre con todo el alma yo te quedé ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Que nació al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul Nunca más hallaré quien comprenda mi amor Pues no habrá otro querer que pueda escuchar mi triste canción Las venas de los barcos que lloran su ausencia Y todas las ilusiones que yo...